En el marco del plan Navidad siempre presente es la Policía de Santander ha implementado una estrategia integral para garantizar la seguridad durante la temporada festiva. Con un enfoque particular en la protección de las zonas rurales, la seccional de Carabineros y Protección Ambiental liderará patrullajes y planes de identificación en áreas clave de producción como el sector cafetero, cacautero, palmicultor y ganadero. La Dirección de Carabineros y Protección Ambiental del Departamento de Policía de Santander en esta Navidad estaremos realizando acompañamiento directo a toda nuestra comunidad rural, sobre todo a las vías terciarias de la ruralidad, acompañando a nuestro gremio ganadero mediante los puestos de control, verificación de guías de movilización para asegurar de que todo el transporte de ganado sea seguro. Estaremos presentes en el acompañamiento a todos nuestros caficultores, en el proceso de la venta, comercialización y acompañamiento a todas las distribuidoras de café que hay en el departamento. Este despliegue incluye el uso de recursos logísticos y tecnológicos para establecer un anillo de seguridad con patrullas y constantes acompañamientos en centros de acopio y también en fincas locales. Realizaremos actividades preventivas, disuasivas y de control en compañía de nuestro gremio palmicultor para evitar hechos delictivos. Por último, una recomendación muy especial a toda nuestra comunidad rural y es de que todo el ganado lo dejen cercado en sitios seguros, que en las fincas no dejen altas sumas de dinero. Cada que ustedes vayan a salir de sus viviendas, dejar una persona responsable y que pueda dar aviso a las autoridades oportunamente para cualquier requerimiento. Las unidades policiales estarán plenamente comprometidas con la prevención de hechos delictivos, verificando y garantizando el normal desarrollo de actividades en las zonas de mayor producción en el departamento de Santander.